buenos días pues hoy voy a hacer unos macarrones necesitaremos carne picada tengo aquí una terrina de bacon que empezamos ayer para otra cosa la voy a aprovechar junto con los macarrones macarrones tengo aquí un paquete de medio kilo pimentón de caballos de oro de la vera tomate frito un litro de agua y esto es puré de cebolla por decirle un nombre le diremos puré de cebolla porque la he triturado en la mambo y hay una cebolla grandecita pues sería grande como esto más o menos y un diente de ajo ya está todo triturado pues ahora pasaremos a poner el aceite y empiece a calentar me ha dejado el aceite perdona ya estoy aquí con el aceite vale pues pondremos aceite un poco más o menos que cubra la cubeta sale poquito parece que he hecho mucho pero no sale poquito por el por este agujerito a ver si le pongo un poquito más quitaremos el agua así pues lo pongo ya menos sofreír sofreír ajuste el tiempo el proceso de cocción comienza y ahora cuando caliente el aceite sofreír bueno pues el aceite ya está caliente lo primero voy a hacer el bacon lo cerraremos un poquito y lo retiraré va a ser muy requemado así ya deja su sabor también en el aceite así ya deja su sabor también en el aceite caliente 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 el bacon ya lo tenemos suficiente ya ha dejado ese sabor chiquito seguimos con la carne picada vale yo me quedo ahora sufriendo la carne me parece que lo podéis revivir verdad bueno pues ahora cuando ya se la todavía en su frita seguimos ya tenemos la carne lo suficiente sellada ahora intentaré sacarle todo el aceite posible mientras la retiro que se pierde mucho vamos a echarle la celda parece mucha pero porque está así en triturada pero ya digo era una cebolla grandecita bueno pues ahora dejaré que se haga bien la cebolla voy a ponerla en sofrito a 130 grados a 130 grados y aquí la voy a dejar un poquito primero que pierda este agua que ya suelta y luego ya seguimos bueno lo aseguro ya prácticamente está ves que tiene ya un tono doradito bueno bueno con la luz quizás no lo veis mucho bueno vamos ahora otra vez la carne picada la carne picada junto con el bacon para dentro y 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 de haberse cocinado y entonces ya los en platos porque van quedando como más concentrado el tomate y todo no queda no se ve tan como tan líquido pues ahora en un momentito os enseño ya en un plato pues ya veis ya no sale humo tal como los he dejado pues ahora pondremos un platito creo que lo podéis ver bien pues bueno aquí están los macarrones ya habéis visto que hemos tardado poquito rato un plato pues que está muy completo porque ya es un primero y segundo bien bien que luego un poquito se quede con hambre pues un trocito de queso o una fruta y ya tenemos el menú del jueves pues espero que os haya gustado es muy fácil de hacer esta receta como ya lo habréis visto ya lo habréis hecho más de una pero otra cosa que quería deciros yo la cebolla normalmente me gusta más ponerla rallada lo que pasa que como comen los niños berta es la más pequeña no le gusta encontrarse ni cebolla ni tropiezos vaya de esto que a ella no le gusta pues por eso he decidido hoy triturarla porque así tenemos el mismo sabor pero no la va a encontrar pues como os he dicho espero que os guste que lo hagáis me comentéis y si aportáis alguna idea de cómo vosotros lo hacéis o el ingrediente que le ponéis yo estoy abierta a escucharos y a probar lo que me lo que me comentéis pues hasta el próximo vídeo